Un inicio importante que hoy marca el cierre, mientras continuamos viendo estas imágenes del Presidente de la República en despedida cercana a sus invitados, representantes de los medios de comunicación, también del sector privado. Seguramente será una despedida larga la que veremos a lo largo de este cierre de transmisión, porque muchas personas, César, amigos, querrán estrechar su mano y por supuesto hacerle algunos comentarios finales en torno a lo que fue este mensaje que acabamos de escuchar hace unos momentos. Efectivamente, de muchos de ellos, de muchos de los que aún están aquí presentes saludando al Presidente de la República, pues será muy probablemente la última oportunidad que tengan de estrechar su mano en su calidad de Presidente de México y por supuesto van a aprovechar estos minutos. Regresando al mensaje en la parte final, lo selló con una frase, una frase muy contundente que habla del legado que él asume, que trabajó y que deja a la siguiente administración, dijo dejamos un mejor país que hace seis años. Esta es una frase muy relevante dentro de las emociones, ya se veía en ese momento conmovido al Presidente, hubo lágrimas entre la audiencia, principalmente en su familia, pero fue muy enfático también al principio, refirió los hechos y las cifras como la base con las cuales se da cuenta de una transformación, dijo, profunda en múltiples ámbitos de la vida nacional. Ahí siguen los saludos, la gente que... Gracias. Gracias.